bienvenidos nuevamente a dash en el co show mi gente en esta ocasión voy a hacer una vídeo reacción de ciencio un blog que ellos subieron a su canal de youtube así que vamos a ver qué es lo que con ellos esto fue en dubai así que vamos allá bueno mira qué chévere de una vez empezamos con los muchachos ahí vacilando un poco jugando tomándose el viaje es súper súper divertido y eso me encanta de verdad de verdad que me encanta porque se la pasan bien los muchachos ahí vimos a richard camacho hablando en english no lo entendí ni pío pero dos o tres palabritas pero estamos activos como quiera vamos a seguir viendo el vídeo blog de ciencio en dubai dures imagen ahí que duro guau esta imagen si me gusta porque aquí veo el la ufi completo de los chicos mira qué lindo mi gente me encanta en esta ocasión voy a decir las pintas o los outfit que a mí me encantan ya me gusta mucho la ufi de sabdiel el de richard quiero hacer y el que tenía yo él me gusta muchísimo esos tres outfit me encantaron yo estoy loco por ir a dubai quien se apunta conmigo para ir a dubai nos vamos juntos quien se apunta el próximo año si dios lo permite quien se apunta escríbanme los comentarios nos fuimos para dubai el richard ahí mira tiene el pelo súper largo richard se le ve él es david bisbal pero morenito guau se tatuaron quince trece ciencio qué espérate yo escuché imagíname sin ti a ver a ver a ver a ver a ver señores yo no sabía que ellos hicieron esa canción de luis fonsi escríbanme en los comentarios si esa canción ya uno la puede escuchar yo no sabía que estaba guau y me acabo de sorprender de verdad esa canción que me encanta muchísimo de luis fonsi parece que ese gordito que está atrás es parte del equipo de trabajo ahí vemos los muchachos jugando un poco divirtiéndose y me imagino que con tanto estrés ellos viven porque si yo me imagino que viven súper estresado por estar viajando de aquí para allá de allá para acá ensayando y eso debe de ser duro entonces aquí lo vemos por lo menos divirtiéndose un poco que eso le despeja la mente a cada uno duro mirala aquí están con otro outfit no si duro los muchachos duro 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 ese anillo de christopher me encanta porque se parece al mío lo único que el dele un poquito creo que más oscurito por ejemplo mírenlo aquí yo lo tengo aquí mírenlo por aquí a ver si se ve es un anillo como de plata con un poquito de oro y yo también me lo pongo algunas veces aquí me encantan los anillos de plata bueno mi gente seguimos 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 wow los muchachos se divirtieron en la arena lo vemos ahí montado en camello o sea ellos la pasaron súper súper bien en dubai ellos estaban cantando o estaban era de vacaciones déjenmelo en los comentarios porque no sé muy bien qué era lo que ellos estaban haciendo allá o creo que promocionando el disco no miren qué hermosura dubai qué hermosura me encanta me encanta santa claus santa claus quiero hacer un corte quitando cuando suena la canción porque si no no puedo subir el vídeo qué lindo de verdad qué lindo que los chicos puedan en esta situación que está pasando hoy en día que la pandemia que de todas maneras con todo y pandemia ellos siguen trabajando porque hay mucha gente que creen que ser artista no es un trabajo si es un trabajo y muy difícil qué bueno que ellos por lo menos tengan la oportunidad de como dije anteriormente de despejar la mente de las cosas negativas de los trabajos un poco y estén divirtiéndose un poquillo me imagino que comieron rico ese día probaron comida que jamás en su vida han comido y qué bueno de verdad los felicito a los muchachos porque con esta pandemia uno trancado sin poder hacer nada ya tú sabes mi familia en otro país que no puedo ni verla es un lío mi gente pero aquí estamos súper activo wow que eso eso parece como kfc pero versión dubai happy salting no sé cómo se pronuncia no eso es un pollito como tipo kfc uy a mí me encanta el té y el café yo no sé si eso es café o té pero debe de saber riquísimo bueno yo le vi la carita y media extraña a saddiel vamos a ver otra vez se fijaron que saddiel no sé si fue que se quemó la lengua o qué pero hizo como que como que quizá estaba muy caliente verdad esa comidita dios mío yo que no he comido ahorita son aquí las 12 del día y yo no he comido happy birthday elisa happy birthday elisa yo y y y y y y y que hermoso y saben que eso se debe de ver todavía mucho más lindo en persona eso debe de ser increíble muy bonito mi gente el vídeo muy bonito me gustó muchísimo bueno mi gente se ve que los chicos la pasaron súper bien comieron súper bien visitaron muchos lugares le pido a dios que me dé la oportunidad algún día de ir a dubai que debe de ser increíble y nada mi gente si te gustó el vídeo deja un buen comentario dale like activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos cuando los suba y por favor a esas personas que ven mi vídeo no se suscriben no sean así y suscríbase para ayudarme y seguir creciendo en youtube también te pido por 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 favor que cuando yo subo un vídeo a youtube que no sea de ciencia o me apoyes también por favor te lo pido de todo corazón que es duro mi gente a ese vídeo te lo ven así sencillo de que creen que es fácil pero es duro o sea cuando cuando digo duro es que no es tan no es tan fácil como la gente cree y nada mi gente estamos súper activos ya tú sabes le cambié el nombre al canal ahora es da chineco show así que ya tú sabes mi gente estamos súper activos ya tú cha ve